Alexis ha comentado que en su segundo capítulo con el Toluca, se siente cómodo en la posición de centro delantero y se enfoca en trabajar su mejor versión. Francisco Zuinaga, presidente administrativo del club mexiquense, en entrevistas, ha mencionado que Alexis ve al Toluca como su casa, se siente cómodo, arropado, querido y hemos sido congruentes en cómo nos hemos manejado con él desde que llegó. Se fue y ahora regresa. Conocí a un Alexis muy joven, que comparado a ahora, es igual, solo que con más fama, años, pero en esencia, para mí es el mismo que se fue. En temas comerciales y deportivos se habla directo con él, es accesible. Lo que da esta institución es mucha confianza, credibilidad y certidumbre. Para que Alexis alcance de nuevo su valor de mercado más alto, como ocurrió durante seis meses entre septiembre del 2022 y marzo del 2023. Depende del rol que desempeñe en el club donde juegue, y si es un jugador indiscutible o estrella. El club como tal, no le agrega un porcentaje de valor de mercado a los jugadores, es solo el prestigio. Alexis ha sido cuestionado sobre un futuro como jugador del América, pero él responde que está enfocado en conseguir el trofeo 11 del Toluca, que es aún el tercer club con más títulos de la liga. La posibilidad de ir al América no está en mis planes. No solo por el cierre del mercado, sino también porque no encajo en el perfil que buscan. No descarto ninguna opción, pero por ahora, estoy muy feliz en Toluca, y quiero disfrutar al máximo esta etapa, señaló a Claro Sports. En este torneo, Alexis es el octavo delantero con más valor de mercado de la liga MX, antes de Nicolás Ibáñez de Tigres, y después de Germán Berterame de Rayados. Si hoy ostentara su máximo valor de mercado como hace un año, 8 millones de euros, se colocaría en tercer lugar. Actualmente, el delantero más valioso de la liga es Julián Quiñones. Gracias por ver el video y no te olvides de dejarnos lo que opinas en la cajita de comentarios, informó Eric Sánchez. Gracias por ver el video.